Hola, soy Jerónimo, corresponsal de Metrópolis en Perú. Aquí los bomberos son voluntarios, ellos arriesgan sus vidas sin recibir un sueldo y muchas veces sin los equipos necesarios. Son realmente unos héroes, personas motivadas por querer ayudar y por una especial atracción al peligro y al fuego. Hoy estamos en Chiclayo, ciudad heroica para conocer a Josué y su pasión por las llamas. Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya, el cocinero bombero. Voy a sazonar los mariscos. Me voy a este cocinero bombero porque lo aprendí de mis abuelos que me enseñaron a cocinar. ¿Cómo así surge la idea de volverte youtuber? Mi parte de mi esposa, pues que sabía, tenía mi sazón, me pidió que aprovechara mi tiempo en presentarme en YouTube para demostrar mis recetas. Siempre le decía a Josué, sube tus videos, tú tienes buena sazón. En reuniones de la casa, él es el que cocina, ¿no? Y todos dicen, qué rico, siempre, uy Josué, tú siempre. Ahorita pues se dice que si es dos familias, pues porque es una hermandad la que tenemos nosotros por, como decimos hermanos del fuego, porque luchamos y combatimos el fuego. Ahora me toca ir a mi segunda casa, para entrenar a los nuevos bomberos. 16 años, me encontré en la puerta de mi casa, ¿no? Y se escuchó a los vecinos que estaban por ahí, que gritaban, incendio, incendio, incendio. Vi al ancianito que estaba adentro, desmayado. Ingresé y lo saqué hasta la calle. Poco después, reventó el balón. Si no lo hubiera sacado a ese anciano, hubiera fallecido ahí, carbonizado. Eso me motivó a ser bombero. Es una sensación que no se puede comparar. En este caso, porque me nacía, me nacía. En mi sangre parece que tengo ya esa adrenalina, ese cariño, ese amor por el prójimo. Lo que se les imparte, lo que se les inculca, es por la preparación de ustedes para que sirvan sin ningún problema. Y para eso el personal tiene que estar completamente preparado, física y mentalmente. ¡Empezar! Las emergencias se presentan en cualquier momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a la vez. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Ya pasó! ¡Alistante! ¡Buenas tardes, caballeros! ¡Buenas tardes! Nos han reportado sobre una fuga de gas en este, con esta dirección. ¿Unos uno, uno o dos? ¿Falsa alarma? Una falsa alarma, sí. Listo, muy amable, gracias. Chao. ¿Falsa alarma? Así es. Ahorita vamos a comer. Hoy día un pescado frito con yuca, con bastante zarza. Ahorita vamos a comer. ¡Provecho! ¿Está bueno? ¡Esquisito! Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dejarme un like. Si mi receta les gustó, compártanla. Espero que la disfruten. ¡Adiós!